Música Nos referimos al arranque de campaña en el día de mañana campaña muy breve, sui generis, muy gatípica, campaña intensa de apenas nueve días El Partido Comunista de Venezuela ya tiene preparadas sus condiciones orgánicas, políticas, logísticas para que el día de mañana todo el Partido Comunista y la Junta Comunista se despliegue a lo largo y ancho del país realizando una distribución masiva, un reparto masivo de un material impreso que contiene el texto de la resolución de la 12 Conferencia Nacional y llamado a votar por la revolución, a votar por el avance del proceso de cambio en favor de nuestro pueblo votando por el candidato encargado Nicolás Maduro y votando por la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela Nosotros queremos aprovechar el momento para hacer un llamado a que se fortalezca el optimismo revolucionario de nuestro pueblo en esta batalla pero sin caer en el triunfalismo reformista que no tiene nada que ver con una posición verdaderamente revolucionaria el optimismo revolucionario que debe estar fundado en el trabajo, en la acción, en la lucha de nuestro pueblo y por eso una vez más precisamos que nuestro pueblo avanzará y triunfará frente a las fuerzas pro-imperialistas y a los factores neoliberales que tiene su candidato avanzaremos y triunfaremos en esta batalla del 14 de abril si asumimos con conciencia, con organización y con movilización esta importante batalla batalla que no tiene que ver solamente con una victoria electoral una victoria que lograremos con Maduro el 14 de abril sino la necesidad de fortalecer nuestro proceso consolidando y profundizando los cambios revolucionarios porque efectivamente se ha relanzado la ofensiva imperialista y contrarrevolucionaria contra nuestro pueblo, contra el gobierno bolivariano, contra el proceso de transformación y es necesario derrotar esa ofensiva garantizando una victoria contundente indudable el 14 de abril y nosotros como lo estamos asumiendo como lo decíamos hace poco ese trabajo, esa labor intensa de batalla electoral poniendo el énfasis en el carácter ideológico político de esta batalla estamos asumiendo tareas que tienen que ver con el debate con nuestro pueblo, con los trabajadores, con los campesinos, con las comunidades el tú a tú, el cara a cara, el casa a casa las asambleas las actividades de discusión política y por supuesto en las movilizaciones por eso además de estas actividades que estamos mencionando nuestro partido de la Juventud Comunista de Venezuela se harán presentes con sus banderas en las actividades en las concentraciones que realizará el comando Chávez Frías con el candidato revolucionario Nicolás Maduro tanto el día de mañana en la red de campaña como en las subsiguientes actividades y concentraciones y movilizaciones que se llevarán a cabo es momento para darle una nueva derrota al neoliberalismo a las fuerzas que actúan al servicio de las empresas del capital transnacional del capital financiero especulativo estos que vienen con una demagogia y con un entramado de mentiras, de manipulaciones con este candidato que tiene un estilo nazifascista en su manera de hacer política y de pretender engañar a nuestro pueblo necesario que se le propine una derrota contundente el 14 de abril para que fortalezcamos nuestro proceso de transformación nunca más en Venezuela debe haber un gobierno al servicio de los capitales transnacionales subordinado a los intereses y a la hegemonía del imperialismo norteamericano bueno, nosotros tenemos orientado que el partido en todo el país va a realizar una distribución masiva de un material impreso que contiene, como ya dijimos, la resolución de la 12 conferencia nacional y las razones por las cuales votar por Nicolás Maduro en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela o sea, hay esa orientación como partido y juventud comunista vamos a realizar esa distribución masiva y también vamos a estar presentes en la concentración de arranque de campaña que va a realizar el candidato que tenemos entendido que es el Sabaneta de Marina el día de mañana habrán otras, luego hemos entendido que se desplaza a otras entidades y nosotros vamos a estar movilizados y presentes masivamente con nuestras banderas, con nuestros daños rojos en toda esa actividad las células del partido los núcleos de afiliados los colectivos de la juventud comunista de Venezuela en todo el país van a estar realizando esta actividad pero no solamente los organismos del partido sino también unas instancias que nosotros venimos construyendo impulsando desde los procesos electorales del año pasado que son los colectivos revolucionarios con el PCB que se constituyen en las comunidades y que fundamentalmente lo construyen las células del partido con amigos y amigas, electores, simpatizantes y en los centros de trabajo privados, públicos los núcleos, los núcleos clasistas de trabajo que se vienen constituyendo entonces todas esas organizaciones más allá de la estructura formal del partido se activan para el despliegue intenso de actividad las asambleas están siendo montadas, organizadas de acuerdo a la realidad de cada estado de cada ciudad, de cada zona y con las organizaciones del partido y estas instancias de acción colectiva más allá de la militancia del partido cada comité regional ha hecho una planificación específica de cada estado de acuerdo a las orientaciones emitidas por la 12 Conferencia Nacional el 13 Pleno del Comité Central y el Burro Político del Comité Central que viene continuamente reuniéndose y orientando en que hacer las acciones entonces la planificación específica de cada estado corresponde a los comités regionales fíjate, el debate está planteado permanentemente hay un debate en la calle un debate público y el debate fundamental tiene que ver con la necesidad de derrotar al anticomunismo a la antirrevolución a las concepciones burguesas a las posiciones neoliberales proimperialistas entonces nuestro pueblo y las fuerzas revolucionarias estamos en un debate permanente ahora hay un hay un debate a lo interno a las fuerzas del proceso que el partido comunista continuamente lo promueve que desde nuestro punto de vista es un debate que enriquece y que eleva el nivel de la conciencia de los criterios ideológicos y políticos de los revolucionarios de las revolucionarias de los militantes en este proceso ahora cada cosa tiene su momento hay momentos para el debate abierto colocando en el centro unas cuestiones y hay otros momentos para poner en el centro otras cuestiones quiero decir con esto en este momento el centro del debate tiene que ser como derrotamos al imperialismo y a su candidatura y a su modelo que quiere imponerse en este momento el debate público debe estar centrado en eso todo el esfuerzo de todas las fuerzas políticas y sociales del proceso para derrotar al candidato y al proyecto neoliberal proimperialista que es el candidato de la derecha como aseguramos una victoria contundente de Nicolás Maduro y de las fuerzas del proceso entonces por supuesto que ese precisar cómo hacemos para lograr este objetivo va acompañando también de la necesidad de fortalecer la organización de los trabajadores de los campesinos del pueblo venezolano avanzar en la construcción del poder popular revolucionario del control obrero y social sobre la gestión de las instituciones y las empresas de Estado como mecanismos efectivos para derrotar la corrupción y el burocratismo entonces son elementos que están allí en el ambiente político y social de la acción revolucionaria permanente pero el centro en este momento del debate público es la necesidad en este corto tiempo de acelerar una victoria contundente digamos imbatible frente al candidato del imperialismo norteamericano de acelerar Gracias por ver el video.